Hola amigos, ¿cómo están? Un gusto de saludar. Hoy traemos un pequeño review para este nuevo sistema INGEL inalámbrico, el modelo DLK PM320. Este es su receptor y este es su transmisor. Este nuevo sistema ya tiene dos nuevos de construcción, es muy diferente que del modelo anterior, el PM320. Este es el 360, todo nuevo de construcción. Este es el cacasa de metal. Este también de metal. Este es el botón de sincronización. Este es el botón de seleccionar. Este es un botón giratorio. Este es para encender y apagar. Este botón lo podemos hacer ajuste de volumen de input. De manera directa. O sea, no tiene que entrar a menú para ajustar, sino directo por aquí. Lo dejamos unos segundos y se queda este volumen. Y la frecuencia está preprogramada por grupo y canal. Están separados por grupo y canal. Aquí la señal de AF de izquierda y la señal de AF de derecha. Ah, este es un sistema de estéreo. Este es un transmisor de estéreo. Y este receptor también es de estéreo. Ok, vamos a entrar en menú. Aquí para seleccionar frecuencia. Aquí está el nivel de volumen de input. También lo puedes ajustar por aquí. Este es el modo. Puedes seleccionar en estéreo o mono. Eso depende de lo que necesita. El display es decir, para mostrarse por frecuencia, por nombre de equipo, perdón, por grupo, canal, por nombre o por frecuencia. Si lo seleccionamos en frecuencia, entonces la pantalla principal demuestra la frecuencia que está trabajando el equipo. Y este es el volumen de la salida de monitoreo que es esta. Este es una salida de 6.3. 6.3 para monitorear. Por aquí puede ajustar el volumen. Lo puede poner en mute. O el volumen que necesita. Este es para le nombran equipo. Lo puede poner a cualquier nombre que necesite poner. Este es un menú avanzado. Este es para poder ajustar la frecuencia que uno quiere. Cada paso es 0.025 MHz. Lo puede poner en la frecuencia de lo que necesite. Además, la frecuencia se puede guardar en un grupo y canal especial. Lo puede guardar en el grupo U1, U2, U3, U4, U5. Y vamos a poner en U3, por si acaso. Y lo puede poner en cualquiera de canal. De 0.1 a tan 10. Ese, ¿cómo es para personalizar? Personalizan esta frecuencia tune que habíamos programado. zustando. U2, EL U2, 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 AUU8, ¿verdad? En esta frecuencia. Listo. Aquí, aquí vamos a salir. Vamos a sincronizar. la sincronización es por infrarroja esta frecuencia está guardada al grupo UDO canal 0.8 vamos a seguir en el menú avanzado este es el nivel de la potencia de transmisión lo puede poner en ATO y bajo en la potencia bajo están en 30 megavatios y de ATO está en 50 megavatios perdón, milivatios en milivatios MW así es algunos países tienen control de la potencia de transmisión en 10 megavatios como en PELU entonces dependiendo de la necesidad del cliente podemos ajustar la potencia de este equipo eso todo depende de lo que necesite el cliente este es el brillo de la pantalla este es más oscuro pero aquí por teléfono no se ve casi la diferencia da un poquito cambio esta es la versión de este sistema, la versión de software aquí para resetear el sistema para volver al menú principal este TXLOG es para bloquear la configuración del sistema con total bloqueo no se puede hacer nada de configuración este RFMUSE es para suspender la transmisión de RF cuando lo pone en ON entonces la transmisión de RF está suspendida aquí el receptor no tiene señal RF está limpio y cuando volvemos a activar vuelve la señal RF este diseño es para que suspendemos la transmisión de los sistemas INIE que no está usando en el escenario porque no todo va a usar en el mismo tiempo entonces los que están desocupados podemos usar este menú para desocupar esta frecuencia para quitar menos interferencia, menos intermodulación por aquí están lenguaje, soporta lenguaje inglés y chino estos son todos en el menú de transmisión por aquí te muestra el nivel de input la frecuencia que está trabajando el nivel de señal de AF de izquierda, derecha este nivel de transmisión cuando tiene un pequeño H es decir está transmitiendo en alta potencia cuando tiene un L está transmitiendo en baja potencia este L es decir que está trabajando en mono estéreo cuando trabaja en mono mono en este en esta figurita ok este canadito para mostrar si están bloqueados los botones o están desbloqueados los botones este P pequeño es decir está activado el tono piloto ok cuando trabaja en modo estéreo está activado el tono piloto cuando están trabajando en modo mono entonces se desactiva el tono piloto ok llegamos por aquí atrás estas son las dos entradas son entradas de combinado pues tiene para entrada de 6.3 y tiene para entrada de canon de balanciar bueno ambos son entradas de balanciar pero este para de canon y este para de 6.3 ok esta es la de izquierda esta es la derecha por este lado es una loop out es para hacer una una escala de señal o sea si quiere tener otro transmisor quiere tener el mismo señal de que esta entonces la señal esta salida la puede mandar el mismo señal de audio a otro transmisor ok por aquí tenemos el receptor aquí tiene el botón de configuración este el botón de de ajustar volumen y de encender y apagar cuando suena está apagado encendido y darle al máximo volumen ok apagado encendido esta es la salida de audio de 3.5 para los audífonos ok igual por aquí aquí está te muestra el nivel de SQ este P es el tono piloto está trabajando con tono piloto este es igual que el transmisor está en modo estéreo el canal para decir que si está bloqueado el botón el nivel de perdón el estado de batería ok este es el grupo el canal este te muestra el nivel de de señal de AF de audio este es el nivel de RF ok este botón para entrar al menú principal cuando te toca este botón de una vez te muestra la frecuencia que está trabajando y te vuelve a mostrar el grupo canal y grupo y le damos presionar fijo para entrar al menú aquí está en la configuración de SQ tiene hasta 35 y mínimo a 5 siempre ponemos a 15 aquí por aquí también te puede seleccionar la frecuencia la frecuencia la frecuencia o sea la frecuencia que viene preprogramado de fabricante viene así 0.1 0.2 hasta 10 pero la frecuencia personalizada que hace uno en modo túnel se lo puede guardar en un grupo de U en un grupo U también puede hacer autobúsqueta de frecuencia la autobúsqueta de frecuencia está en Don Bodo uno que busca por el mismo grupo pero diferente canal se busca en el mismo grupo pero diferente canal se busca en el canal 12 te pregunta si va a sincronizar veamos si a sincronizar igual o infrarroja dice ok está sincronizado ya está sincronizado y la autobúsqueta de frecuencia por grupo es decir te va a escanear todos los grupos los 10 grupos y sus canales toda la frecuencia de este sistema te dura un poquito más porque tiene más frecuencia este lucecita que está cambiando es decir que está trabajando con esta antena o esta antena son diversity ok mira te ubica grupo 5 canal 13 le damos otra vez a sincronizar ok ok ya le cambio la la frecuencia ok por aquí tenemos eh balance balance es para balancear el audio porque son estéreo eh te puedes seleccionar a todo a full de señal de izquierda o señal estéreo señal emecrada o full de señal derecha así uno se puede balancear cuando está en full de de izquierda puede decir izquierda entonces se va a escuchar solo eh la señal de audio de la entrada de izquierda aquí está en modo igual tiene modo estéreo modo mono cuando está activado en modo mono y el transmisor también está en modo mono entonces la señal de entrada es único entrar por este lado mono aquí te dicen mono solo entra la señal de este lado de nuevo tenemos modo este high boss es una ganancia de la frecuencia de sonido de de sonido de angusto de la frecuencia alta es una ganancia en la frecuencia alta o sea para darle más sensibilidad al sonido para el sonido de angusto creo que así se dice ¿no? la frecuencia alta así está en esta y así le da la ganancia a la frecuencia alta ese es un limitador de volumen ese es para limitar el máximo volumen cuando desactiva lo puede darle mucho volumen a full volumen y aquí se puede limitar el máximo volumen aquí por este lado también se puede renombrar el equipo RQ es también para bloquear la configuración para que no se cambie la configuración y por aquí el menú avanzado igual el display para mostrar por nombre, por frecuencia, por grupo canal es sencillo aquí están también puede seleccionar la frecuencia tune en modo tune también se puede seleccionar ajustar igual como el transmisor igual lo puede guardar a grupo U a un canal y por aquí le da el menú de sincronizar esta es la ganancia de volumen no solo el volumen máximo de aquí el botón giratorio sino también podemos darle más ganancia por aquí por el menú de avance máximo 6 dB de ganancia este es el brillo igual bajo, medio, alto esta es la versión versión de software producto y aquí están recetear el sistema ese es el menú avance del receptor lenguaje igual inglés y chino ese es todo lo que tiene el menú del receptor SQ seteo de frecuencia autobús seteo de frecuencia balancía de sonido en modo que son modo mono y modo estéreo la ganancia de la frecuencia alta y limitador de volumen el nombre bloqueo de botón eso son pequeños y ligeras por aquí también viene con su con su enganchito para ponerse en 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 la escena usa dos baterías nobrean dura aproximadamente siete horas aquí te indica la posición de la batería empuja dale así para bloquear para sacar igual empuja para afuera así se salen así bloquea aquí está la infrarroja para sincronizar eso es todo amigo si tiene alguna duda por favor deja su comentario en abajo y estoy atento para responder cualquier duda gracias amigo gracias amigo no 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 me